Saludos mi gente, ¿qué tal? Familia Natra de este lado. Miren este caso con esta señora, miren. Él le dice que como está, que se abrille, que la está parando porque tiene la luz trasera rota. A la señora de 65 años. Eso es lo que el policía le está diciendo. Y ella le dice, pero... Yo le dice, ven para que firme ahí. De una multa de 80 dólares. Y ella le dice, no, yo no voy a firmar. Porque tú no me estás dando una advertencia para que yo vaya y la arregle. ¿Sabes? Aquí en Estados Unidos, la primera vez los policías te paran por una luz y te dicen, mira, tú vas a pagar un ticket, pero cuando tú la arregles, tú lo llevas para atrás con el recibo de que tú la arreglaste y ya no tienes que pagar el ticket. Ahora, si no la arreglas, tienen un equitiempo y después, entonces tienes que pagarlo. Pero a la doña ella es lo que le dijo, que pague el ticket y ya. Entonces, como la doña ya se sabe su ley, ella le dijo, no, pero yo no voy a firmar así. ¿Y por qué tú te estás resistiendo? Ella le dice que porque... Ella no va a pagar un ticket de 80 pesos sin darle ni un chance. Así. Entonces, él le está diciendo que salga del vehículo. Ahí está. Que la va a retar ya por eso. Mire. Mire, mire, mire. ¿Entiende? Ya él la va a retar por eso. Y la doña le dice, le abre la puerta y dice, ven, pásame el papel ese que te lo voy a firmar entonces. Nerviosa. Y ella le dice que no, que es lo que es presa que lo va a meter. Entonces, ella se está yendo. Es por eso, porque está asustada y está brava. Está asustada y está brava. Entonces, mire, mire, mire. Entonces, él no tiene derecho a agarrar esa doña y le va a dar con la pistola también. Él le tenía miedo a la doñita. Como un hombre fuerte y saludable, no va a poder con una doña de 65 años ponerle a su esposa. Le puso, le puso también la pistola eléctrica. Eso es lo que da el coraje. Yo no sé, pero para mí la doña también, yo no sé qué opinan ustedes. Pero yo entiendo que eso está mal del parte del policía. Ese caso yo lo estaba viendo. Ese caso ya pasó hace un tiempo, pero yo no lo había visto. Entonces, quise hablar de eso y comentar de eso. Wow. Ya te saben, mi gente, bendiciones. Comente, déjeme saber quién tiene la razón para seguir subiendo videos. No, 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 no. Go ahead and roll to your back. All right, snow your butt. Yeah, I'm hurt. What hurts? Everything. All right, I got an AMS on the way to the same type. You got a what on the way? I got an ambulance on the way. Check you out. Ambulance? i don't need an ambulance well you got tased so they gotta check you out well can you just stand me up yeah oh i'm hip you did not have to taser me you wouldn't comply, you wouldn't get out and then you tried to kick me so yes i did yeah i tried to kick you because i'm a country girl because no i didn't like being thrown on the floor yes and i didn't like being thrown on the damn ground well next time listen to what i'm telling you to do you're the one that escalated this all you had to do was sign you would have been on your way find an $80 ticket but i had no business of even getting